Tipos de cejas que por alguna extraña razón las mujeres se hacen. La que lleva prisa y solo se hace una raya en cada lado. La que no se le ven las cejas. La que se hace una ceja más gruesa que la otra. La que se las hace muy juntas. La que se hace una montañita en cada lado. La que se despeina las cejas. La de las cejas arqueadas. La que se deja una ceja más alta que la otra. La que casi no se le notan las cejas. La que se hace una ceja más alta que la otra.